Hoy se inaugura el Sodimac de San Juan del Urigancho. Esta tienda es la número 22 en el país. Se construyó sobre un espacio mayor a los 9.500 metros cuadrados, con una inversión de 9 millones de dólares. En esta inauguración están presentes el gerente comercial de Sodimac, Ramón Ponce de León. Mira, la verdad es que esa es una tienda que nosotros hemos estado soñando por mucho tiempo, ya que es el distrito con mayor cantidad de habitantes del Perú, desde Latinoamérica, y gracias a... hemos tenido paciencia, hemos buscado el sitio estratégico, y por fin, en este año, en el 2013, hemos podido concretar una tienda que para nosotros es muy importante, porque la verdad es que brindamos, tenemos más del 95% de los asociados que trabajan en esta tienda, que son de la localidad, brindamos empleo, venimos con una oferta de productos muy, muy fuerte, tenemos mucha variedad, tenemos mucha calidad, no solamente en los productos, sino también en el servicio. Se espera que al finalizar el año, las ventas superen los 17 millones de dólares. Mira, la verdad es que ha sido un año fantástico, este año ya llevamos creciendo con cuatro tiendas, esperamos abrir la tienda de Pucalpa próximamente, es un año donde estamos cumpliendo los planes, estamos muy contentos, hemos dado mucha oportunidad de trabajo a los peruanos, hemos crecido junto con los proveedores, y eso es lo que nosotros buscamos, que este país sea cada día más grande. Por su parte, el alcalde de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos, informó sobre las buenas condiciones que ofrece este distrito para las inversiones. Sí, pero nosotros le damos todas las facilidades, porque a nosotros nos interesa que San Juan de Lurigancho tenga un plan de expansión y de crecimiento, de oportunidades que nunca lo ha tenido, y lo más importante es que el 80% son trabajadores del distrito, y yo creo que eso es lo más importante, que ya no va a ser un distrito dormitorio. De esta forma, con una ceremonia un tanto especial, cortando la tranca y el grito de Sodimac, se inauguró esta moderna tienda. ¡Nadie gana a Sodimac! ¡Nadie gana a Sodimac! ¡Esta empresa es genial! ¡Esta empresa es genial! ¡El consciente triunfador! ¡El consciente triunfador! ¡Sodimac es el mejor! ¡Sodimac es el mejor!